Un momento No No Tenemos un titán nuevo Tenemos un titán ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a vuestra serie Favorita, bienvenidos al universo Skibby Toilet Ya sabéis, para los despistados, los que no tengan ni idea de que va Todo este rollo, Skibby Toilet Las criaturas con cuerpo de bater Y cabeza de humano, contra los Hombres cámara, que tienen cabeza De cámara y cuerpo, pues, de humano Al revés, a la inversa, están en una Guerra conjunta, unos contra otros Uno saca un arma, otro saca un arma más potente Uno tiene un titán, el otro tiene un titán Todavía más potente, pero es que resulta que En un momento determinado, los Skibby Toilets, que son los malos Han conseguido dominar por medio De un parásito, un parásito Skibby Toilet, al titán Altavoz, algún altavoz gigante que Tenían los hombres cámara, ¿vale? Os estoy resumiendo un poquito la historia, pero tenéis que verla En los vídeos que he subido durante todas estas Semanas, videazos que han llegado A tener muchísimas visitas y muchísima repercusión También, y hoy chicos, me decíais Que por favor, viese los Nuevos capítulos, incluso que aparecía Un titán nuevo, que aparecía de nuevo el Tibiman, que el Tibiman es un hombre con Cabeza de televisión, pero vamos a recordar Los anteriores capítulos muy brevemente Por ejemplo, capítulo 39, donde aparecía Este Tibiman, no por primera vez, porque anteriormente Aparecía oculto, como veis aquí En esta imagen, en este capítulo, ¿vale? Pero no sabíamos realmente el poder que tenía Y como veis en el capítulo 39 De repente, cuando están perdiendo nuevamente La batalla Los hombres cámara contra los Kirito, me encanta Me encanta el El desatascador que usa Aparece El dios Tibiman Que emite una señal Con la cual quedan Aturdidos, quedan atontados Quedan Quedan tontos del culo Y eso les permite A los hombres cámara Pues hacer lo que hacen ¿No? Reventarlos Sin más Y además Encima Hasta te lanza un guiñito Y una sonrisita Esto me sorprendió un poquito Porque hace tres días Sale el Skibe de Toilet 40 ¿Qué sucede el Skibe de Toilet 40? Que lo reaccionamos A verlo hoy Nuevo Nuevito Vamos a ver Me encanta este arma Se pone complicada la cosa Pero tranquilo, tío No te preocupes Tenemos ¡Oh, no! Ese es un Es un titán No llega a ser un titán ¡Wow, wow, wow! ¡Qué poder! ¡Qué poder tiene! Los aturde, eh A los pequeños los atontos Y a los grandes los aturde Los aturde nos hace reventar Y mira cómo se queda tan tranquilo Pero vamos a analizar este capítulo 40, chicos Luego veremos también Fanmates Incluso Atentos Quedados hasta el final Porque no solamente vamos a ver estos capítulos Ya sabéis que en estos vídeos Yo os traigo novedades Y os traigo también animaciones Y os traigo también fanmates Y os traigo muchas cosas más Que veremos más adelante Atentos hoy Pero vamos a analizar esto Primero en el capítulo 40 Digamos que se arma Viene un ejército entero ¿Y qué sucede luego? Pues que no solamente Hay un TV man Que le dice Apártate Tranquilo Que tenemos algo detrás Vemos por primera vez Este TV man Que es un poquito más grande Y aparte tiene como Tipo octopus ¿No? Tiene como Otras teles Otras ramificaciones Con televisiones Que atentos Porque Ah, espera Y esto es otra novedad también Que nos manda a ponernos un filtro Un filtro de cámara Para que no nos afecte a nosotros Claro Porque esto es demasiado potente Y podría aturdirnos O hacernos reventar Mirad Mira cómo los aturde No solo los paraliza Sino es que esto los aturde Los vuelve locos Y mientras tanto Aprovechan los speakers Para Pues detenerlos ¿No? Y La carita sonríe Chicos Preparados Porque ayer mismo Se lanzaba el capítulo 41 De los Skibidi Toilet De la serie Skibidi Toilet Y yo de verdad Ya no sé qué más Podemos esperar de esto Que va a venir Viendo la miniatura Que tiene Dafuk Boom En su canal Que recordemos Que es el creador De todo este universo Y que tenemos que agradecerle Muchísimo Todo lo que hace Dafuk Eres el mejor No sé si llegarás a ver esto Pero eres un maquinón Preparados Porque Te doy al play Los está trayendo Nos ponemos el filtro Ojo 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 Un momento No No Tenemos un titán nuevo Tenemos un titán Guau Dios ¿Qué hace que se suice? ¿Qué hace que se suice? Flipo Flipo ¿Y nos va a sonreír? Esto ha sido lo máximo Pero recordemos chicos O sea que el tío este El titán nuevo cámara Lanza una megaluz Que es que esto ya no es Que los atonte Que los aturda Es que esto ya es Que los vuelve Completamente estúpidos Y les hace Que se Se autodestruyan Se autotiran De la cisterna ¿Vale? Se autotiran De la palanca Esto es La bomba ¿Cómo será el próximo capítulo? Quiero que me pongáis Abajo en los comentarios Rápidamente ¿Qué sucederá? Por cierto Hace mucho que no vemos Aparecer al Speaker Man Al titán Speaker Man ¿Qué le ha sucedido Al titán Speaker Man? Ponedme a ver Lo que creéis Que va a suceder En el próximo capítulo Pero chicos Como aquí no termina esto Ya sabéis que yo os quiero Traer siempre cosillas nuevas Vamos a ver diferentes vídeos Pero no siga antes Deciros que rápidamente Si estás aquí No sabes ni cómo has llegado Suscribiros al canal Y dejes a la campanita En menos de 5 segundos 4, 3, 2, 1 Has suscrito ya Y le has dado la campanita Vale, perfecto Pues ahora deja tu like Chicos Necesitamos muchos likes Para alimentar este canal Que necesita muchos likes Tenemos mucha gente Pero pocos likes Así que alimentemos este canal Vale chicos Voy a mostraros algo Que he encontrado Lo mostré en Shorts Pero mucha gente Lo ha enterado Porque no me siguen los Shorts ¿Vale? Jake Feldman Canal al que reaccionamos En su momento Y hemos reaccionado A muchísimas Muchísimas cosas Está haciendo Una serie de Esquivi y Toilets Completamente real Digamos que es Con gráficos ultra ¿Vale? Pero vamos a verlo Mirad chicos Lo que hace es Gráficos al máximo La serie completa Y solo hay 4 capítulos ¿Qué os parece? No me digáis Que no mola muchísimo Mirad los cámaras Los hombres cámaras Son brutalísimos Como del futuro Y los escribitorios Dan mal rollo Capítulo 2 Mirad los hombres cámaras Brutales De verdad No quiero ni imaginarme Cuando lleguemos al capítulo De Titán ¿Cómo será? Vamos a ver ¿Cómo era el del medio? Que no lo recuerdo El de la peluca Ah Es verdad La peluca Salía como una película De Salía como una peluca De payaso Brutal Y luego se queda Como destruido Vale Capítulo 3 Dice Mirad ahí vienen Los hombres cámaras Están sufriendo El primer ataque El primer ataque De estos Bichos raros Vale Se empiezan a comunicar Y atentos El capítulo 4 No lo vi chicos Vamos al capítulo 4 Ah Este es muy bueno ¿Es el que entraba? Guau Qué mal rollo dan ¿Eh? Oh Lo que pasa Hola Qué susto Lo que pasa Que aquí En el capítulo original Creo recordar Que los que estaban Sentados en las sillas No eran hombres cámaras Eran personas Normales Y les iban convirtiendo Aquí ha cambiado un poquito La historia ¿No? Ha cambiado un poquito La historia Respecto al capítulo Original Y luego vamos a seguir viendo Como fans que somos De la serie de Skibby Toilet Muchas cosas nuevas Y resulta que Este canal Que os recomiendo Ha subido Una serie O está haciendo Una serie de plantas Versus zombies Con Skibby Toilet Bueno Ah vale Están haciendo Como una batalla Una batalla De unos contra otros Plantas contra Skibby Me gusta Contra Skibby Zombies Claro Hola Y ese Y ese hombre cámara Que salía al final Bueno Está bastante Está bastante guay No está nada mal hecho Vamos a ver otro capítulo Hola N Ah pues mira Qué manera más fácil De acabar con un Skibby Toilet ¿No? Cortándole la cabeza Con un ascensor Vale A ver Uy 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 Capítulo 3 Venga No me molestes Que yo quiero seguir jugando ¿No? Es así de fácil también Otra manera muy sencilla De acabar con Un Skibby zombie ¿Vale? Vale ¿Recordáis el juego De Amanda Adventure? No sé si lo conocéis Ese juego que era un poco creepy Que era Amanda Que se volvía medio loca Y tenía una oveja Pues chicos También También Amanda Quiere tener aventuras Con los Skibby Toilets A ver Pero como a Amanda No se juega Ojo ¿Qué? Esto ha sido Demasiada información Tierra Sale el El bichito Que los posee ¿Y qué ha pasado ahí? ¿Y la oveja ha desaparecido? ¿Se convirtió en un En un demonio? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Otro capítulo? Está jugando a la ovejita Con un muñequín ¡Hola, hola, hola! Se está convirtiendo Vale, venga Vale Y se hicieron amigas Y se acabaron con él Vale, perfecto Me gusta Me ha gustado ¿Otro? ¿Otro ojo? ¡Oh! Ostras, la oveja La oveja se convirtió Ah, es verdad Que la oveja se convirtió En la cabra ¡Hola! ¿Qué ha pasado ahí al final? Se ha convertido el boss Ha evolucionado Y hemos ido evolucionando Poquito a poco El Skibby Toilet Y se ha convertido hasta en un boss Bueno, tremendo Esta animación También me ha gustado mucho Parece que está saliendo Cada vez más animaciones Y vamos a seguir viendo Porque nos gustan, ¿eh? A mí me encantan Eh... ¿Qué es esto? ¿En la vida real? Pero... 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 ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Tal random? Que acabo de ver Broma de Skibby Toilet A ver Broma de Skibby Toilet Pues esto es de Tobalink, ¿no? O qué mala persona Mira dónde le pone... ¿Dónde le pone...? Uy, 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 uy Ay, el gato Ay, el gato Mira el Tobas Sí, sí, es el Tobas Es el Tobas Es el Tobalink Zapatíaza, hombre Te lo mereces, hombre Por mala persona Pero bueno, vaya bromas Que les hacéis a vuestras novias De verdad, ¿eh? Skibby Toilet 999 Sí, igual así le calmas, ¿no? Oh, se ha parado No, creo que no, ¿eh? Venga, adiós Parecía que sí, ¿eh? Parecía que sí Pero ojo que sigue, ¿eh? Oh, este chico No sé si es un youtuber estadounidense Creo que sí, ¿eh? Me suena, ¿eh? Guau, 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 guau Y está haciendo varios capítulos él Por su cuenta, ¿no? Varias historias, ¿no? Ahí viene él O sea, que él es el malo Digamos que el primer Skibby Le convirtió en malo a él Y ahora está atormentando A los cameramen Efectivamente Ah, no, que también Vale, a él Lo está castigando Es el papá ese Es el papá Qué locura ¿Y aquí? ¿Eh? Uy, qué mal rollo Oh, se lo trajo Oh, qué guapo esto Qué guapo esto Anteriormente vimos un vídeo De inteligencia artificial Convirtiendo todos los capítulos Esqueleto en inteligencia artificial Súper guay estaba hecho Pero esto es una inteligencia Una IA Estilo Transformers Vamos a ver algún capítulo No todos, ¿vale? Pero Mirad Buah, está guapa la comparación, ¿eh? Está guay, ¿eh? Buah, me gusta, ¿eh? Me gusta Vamos a ver Bueno, primero el boss Vamos a ver cómo se ve el boss Quiero verlo Mola, ¿eh? Se le diferencia Se le distingue la cara, ¿eh? Buah Buah Qué guapo Me gusta, ¿eh? Me gustan las caras que van saliendo, ¿eh? Buah, qué guay Toma Buah, cuando están muy cerca Mola muchísimo Porque son como Es puro Transformer, ¿eh? ¿Y cómo sería? Quiero ver el Titán Vale, vamos a ver el Titán Como es ¡Oh ¡Oh My God! Buah Cuando se acerque, cuando se acerque Cuando se acerque Vamos a verlo bien Qué guapo ¡Oh! Puro Transformer Es una mezcla de Optimus Prime Con Yo qué sé Con los Power Rangers, ¿eh? Y ojo Aquí sí que se ve más cerca, ¿eh? A ver un poquito más cerca ¡Ay! Buah Bueno, aquí se va convirtiendo Como en un Robotín X-Strike Ah, es cuando lo poseen Cuando lo poseen El... El parásito ¡Oh, oh! ¡Adiós! ¡Bum! Bueno, me ha gustado Esto de las sillas me encanta, ¿eh? Cuando van convirtiéndolo en otras cosas Cuando los hacen en versiones nuevas y demás A mí me llama mucho la atención Capítulo 40 Esquivito El rescate del Titán Speakerman Hecho en versión ¿Esto qué es? ¿Es versión... ¿Versión píxeles? A ver Ojo Aquí está el Titán Le disparan Ojo Y en esta ocasión le dan No se cruza por el medio el boss, ¿eh? Y ¡Bum! 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 ¡Patadón! ¡Para arriba! Mira cómo huyen Mira cómo huyen los chiquitinos, ¿eh? Y así se recupera un Titán Así se recupera un Titán, chicos Así es como se recupera un Titán Así de fácil Y este canal, Big School Tiene las animaciones más extrañas De Skibid y Toilet Que he encontrado En todo Internet Chicos Fijaos, ¿eh? Mirad ¡Mama! Se está riendo, ¿eh? ¡Papa! Vale, papá también está ahí, papá Y lloran todos Ah, espera Que viene ahí el... El tío O sea, es lo más random Y raro que he visto En mi vida Es que da hasta mal rollo Algunos Skibid y Dan mal rollo Mirad, ¿eh? Skibid y Toilet Rescate de la princesa, ¿eh? A los Super Mario, ¿eh? A ver Vale, se carga el primero Ok Es ultra random esto, ¿eh? No me digáis que no Va subiendo de niveles Le tocó el 47 Vale, bien 99 Pero baja el de nivel 100 Y... Y lo funde, lo funde Le tira un besito Sube al nivel 999 Esto es lo más Ultra random Que he visto en shorts En... En toda mi vida, ¿eh? Pero tenéis que seguir A Big School Minecraft, ¿vale? Que le hace animaciones guays Como estas, ¿vale? Aquí tenéis su canal Y en la descripción también, ¿vale? Sobre el capítulo que vimos hoy Han hecho como una especie De... Remix así Montado con musiquita distinta Y vamos a verlo, chicos Que me ha llamado la atención Cuando me saltó Antes en el short No lo quise pre-completo Ojo, 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 ojo ¿Va a romper? ¡Oh! No pensé que era así Es la evolución por IA ¿Habéis visto cómo iba evolucionando? ¡Qué pasada! Ostras, me ha gustado esto, ¿eh? G-Dogs Atelier Ojo, ¿eh? Que hace cosas muy guays, ¿eh? A ver De otra escena A ver, de otra escena Esta es la que sale El titán, ¿eh? El titán speaker Vamos a verlo ¿Cómo cambia? Oh, qué guapo Esto es arte, ¿eh? Es arte Qué guapísimo Bueno, tengo que verme el último, chicos El último nos vamos ya, ¿eh? Y en el próximo vídeo Seguiremos viendo Cosas como estas, ¿eh? Que están súper guapas, ¿eh? Vamos a ver este Ojo, ojo, ojo Es que en los finales Son brutales, ¿eh? Este es el que salía El radio man, ¿no? Ahí está, radio man Oh, evoluciona persona Está dentro de la persona Qué guapo, ¿eh? ¡Wow! Me ha encantado Me ha encantado en serio, ¿eh? Me ha encantado en serio Quiero ver el de cámara El de la cámara El de la cámara Y el titán speaker man Aquí más cerca Buah, este lo quiero ver, ¿eh? Primero titán speaker man Y luego titán cámara Y ya os dejo, de verdad Y ya nos vamos, ¿eh? Que hemos visto demasiado hoy Vamos Cortazo ¿Y? Ahí va ¡Oh! ¡Dios! ¡Cómo evoluciona! Buah, está muy guay Estos vídeos son súper adictivos Y no me digáis que no, ¿eh? ¡Atención! Titán camera man Titán camera man Ahí está Cuando lo están haciendo, ¿eh? Les dispara A ver Ahí está ¡Hola! ¡Qué guapo! ¡Hola, hola! ¿Cómo? Pero mirad esto, por favor Mirad esto ¡Qué guapísimo, de verdad! En serio, esto Esto es arte, esto es arte Chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Estamos todos atentos para lo que sucederá Próximamente en la serie de Skibit y Toilets Espero que os haya gustado de verdad De corazón hacemos estos vídeos para entreteneros Y gracias por todos vuestros likes Y todo vuestro apoyo Un besito Gracias a todos los nuevos miembros del canal Recordad que podéis hacer los miembros del canal Y colaborar con el canal Como estos Todos los que salen por aquí Vale, en pantalla Muchísimas gracias a todos Os mando un saludo muy grande Y a los que no, pues Por suscribiros y darle a la campanita También os lo agradezco de corazón Al próximo vídeo, chicos ¡Chao! ¡Adiós!